Hoy hemos visto la final femenina de saltos de trampolín en el Mundial de Natación de Budapest. Mañana por la mañana, 12 del mediodía en Teleporte, vamos a ver la masculina desde 27 metros. Espectaculares imágenes, Arsenio. Nos vemos mañana. Bien, pues hasta aquí este telediario. Más información en el canal 24 horas en Radio Nacional y en rtve.es. Ahora les dejamos, como siempre, con el tiempo y con el informe semanal. Ya sabemos, nos vemos. Gracias por ver el video. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es lo que les decía, pasa ese frente por el extremo norte. Primero descargará algunos chubascos en Galicia a primeras horas y luego la novosidad más compacta se quedará en la zona del Cantábrico. Esas precipitaciones ahí tendrán más recorrido durante el día. Por la tarde pueden crecer nubes de evolución en zonas de montaña. Descargará chubascos principalmente en el sector del Pirineo y el sistema ibérico. Nubes bajas por la mañana en la costa del Mediterráneo, sobre todo igual que hoy en la costa andaluza y en el resto sol. Y lo que decíamos, las temperaturas que bajan lo hacen de forma notable en toda la zona del Cantábrico. Descenso de entre 8 y 10 grados incluso. El descenso es mucho más ligero en el centro del país. Por ejemplo, Madrid volverá a registrar valores de hasta 35 y Córdoba pasará de los 40. Suben en el Mediterráneo, en zonas del interior. Esperamos valores por encima de los 30 grados. Y lo que decíamos, donde bajan más las temperaturas es en el Cantábrico, que se podrían quedar por debajo de los 25. Las mínimas seguirán siendo elevadas. ¿Qué ocurre en los próximos días? Pues que seguimos con masa de aire cálido y temperaturas que a pesar de que bajan durante un par de días, el descenso se nota a mediados de semana. Luego a partir del miércoles y el jueves podrían volver a subir. El pronóstico es de jornadas en general con más inestabilidad. El lunes con tormentas en zonas de montaña y precipitaciones en el Cantábrico, descenso térmico y brumas en el Mediterráneo. El martes unas nubes que se quedarán sobre todo en la zona este del país con chubascos en zonas de montaña y apertura de claros en el extremo norte. Y ya de cara al miércoles, menos nubes, chubascos residuals y lo que decíamos, temperaturas que irán subiendo. Lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!